Lo tengo apagado, estoy desvelado Acá se ha sangrado en modo insano Soy perro aplacado, yo no me canse Lo real se queda, lo falso se fue ¿Cuántas veces me autoflagele hasta llegué a morir? Pero aquí estoy, resucité, ahora pueden huir Eso es para mí y para ti, no les voy a mentir No miren atrás, mejor dedíquense a vivir No aparento estar feliz y no lo estoy Es que a veces mi cabeza me castiga ¿Para qué hostigar las palabras que doy? Si mi mente en unidad es quien me lastima Necesito de la oscuridad para yo observar Algunas ideas que en mi mente pasarán Si muere la palabra se acabará la maldad Y si mueren mil letras con ellas la humanidad Lo tengo apagado, estoy desvelado Acá se ha sangrado en modo insano No soy perro aplacado, yo no me canse Lo real se queda, lo falso se fue Y puede que me duela pero debo descansar Yo sé lo que se siente el no poder parar El sí poder sufrir, el sí poder estar Encerrado en la mente sin dejar de pensar Me siento feliz con mis canciones tristes Al ver irse aquellos que me han instruido Ya cumplieron su misión, pueden descansar Su legado queda, seguirán haciendo ruido En la muerte llevamos todo aquello que vivimos A recoger caminos, eso fue a lo que vinimos Comiencen a vivir eso que se quieren llevar Sin sorpresas y certezas la tierra abandonarás Lo tengo apagado, estoy desvelado Acá se ha sangrado en modo insano Soy perro aplacado, yo no me canse Lo real se queda, lo falso se fue Lo tengo apagado, estoy desvelado Acá se ha sangrado en modo insano Soy perro aplacado, yo no me canse Lo real se queda, lo falso se fue Pot gegenüber lo con beso Elui Lo real se queda El essere